Más que nada quiero agradecer a la gente, a la gente de particular, por toda la solidaridad, por cómo colaboran. Quiero agradecer a la gente, al ciudadano común de todos lados que está colaborando y que lo sigan haciendo porque esto fue un caos. Yo decía cada uno que me preguntaba, volvé a empezar con vida. ¿Sí? Te decís, perdiste todo, sí, perdí todo, no me quedó nada. Al nene, gracias al centro que hicieron los vecinos, está cambiado, está vestido igual que yo. Damos gracias a todos los vecinos que nos ayudamos mutuamente. El que tenía y se le quedó seca tres remeras, se quedaba con una remera para donar dos remeras y mantenerse con lo que tenemos cada uno puesto, nada más. Damos gracias a la Cruz Roja que fueron los primeros que nos pudieron ayudar y viene ayuda que nos están diciendo de ATE. Así que damos muchas gracias a ellos, a todos los vecinos, se están ayudando también ahora que están trayendo todas las maestras y toda la escuela número 23. Yo trabajo, soy auxiliar también de la escuela 23 y van mis hijos también a esa escuela, como todo el barrio. Así que damos gracias a ellos también y como digo, a los vecinos. Mi casa es donde están trayendo las cosas, yo saco para mis hijos, pero dejo también para los hijos de los demás porque estamos todos en la misma situación. Lo que más necesitamos es agua, colchones y frazada, porque la ropa, tenemos mucha ropa para los chicos. Gracias.